FANTASY TAMBIÉN LA WAXIZA YA SACA EL WAX DATE UNOS DAPS Y PONES RELAX BIEN RELAXA LA VERGA CON ESE GELATO ENTONO ANDO DESDE MORRA FUMANDO PUSHIE EN LA LOBO PLUME Y CAMBON A LA TORO TU MORRA LA ROBO PA QUEMIARME UNOS GUARDOS ESCAMPO QUE LOS FORROS QUEMANDO ANDO BIEN CHORO BIEN LOCO ME RIFO EN LA BONGAS ANDO BIEN LOGO Y ACCIONO SOPRETE YA QUEMO MI CERA Y TODO LO QUE PENSABAS ES FUMAR NO TENGO NADA MAS EN QUE PENSAR SE ARMÓ LA GALLIZA SE CÁIGANLE EN VERGUIZA SE ARMÓ LA GALLIZA YA ESTÁN LOS FLEBONES PRENDIENDO LOS BLONES YA VAN A EMPEZAR SE ARMÓ LA GALLIZA TAMBIÉN LA WAXIZA YA SACA EL WAX DATE UNOS DAPS Y PONES RELAX BIEN RELAXA LA VERGA SE ARMÓ LA GALLIZA NA GALLIZA CÁIGANLE EN VERGUIZA YA ESTÁN LOS FLEBONES PRENDIENDO LOS BLONES YA VAN A EMPEZAR SE ARMÓ LA GALLIZA UNOS GALLIZA TAMBIÉN LA WAXIZA YA SACA EL WAX DATE UNOS DAPS Y PONES RELAX UN GALLÓN O QUÉ ANDAMOS AL TRILLÓN ALLÁ VEGA ESTA FUMA MACIZO A LA VERGA ERE BIEN MARIHUANA TUBA MARIHUANÍSIMA LE ENCANTA LA VERGA Y LA MARIHUANA TAMBIÉN JÁLESE MIJA JÁLESE CON UNOS GALLONES A LA VERGA SE ARMÓ LA GALLIZA MIJA UNIFIERRE LOGO A LA VERGA IÍ A LA VERGA LOCO QUE MARIHUANA ANDO HIJOS DE TU PUTAMADER